Hola, muy buenas a todos y bienvenidos más a mi canal Y hoy, como veis, os traigo un vídeo Que me jode bastante a hacer, ¿no? Pero que lo tengo que hacer Dado que tengo para bastante con esta mierda No se puede decir, no he... Tengo bastante Tengo para unas 4 o 6 semanas, ¿vale? Y como comprenderéis, no puedo... Puedo jugar No me da Así que no sé qué voy a hacer Intentaré no dejar el canal parado del todo, ¿vale? Subiré vlogs o algo Pero no quiero dejar el canal parado del todo Porque 4 o 6 semanas son bastantes semanas, la verdad Para tener el canal ahí muerto, se podría decir, ¿no? Bueno, la verdad que jode bastante Es muy incómodo Me he roto la muñeca, como ya he dicho Y... No puedo, no puedo jugar, ¿sabes lo que te digo? Me jode bastante Porque el canal estaba empezando a tener... Se podría decir un orden Y tenía mis cosas planeadas Pero bueno En lo que hay... Me caí, ¿vale? Pues si lo vais a preguntar Jugando a momento Hice la croqueta Y... Caí con... Con la muñeca Apoyé todo mi peso en la muñeca Y me la rompí, vaya Así que nada Dejazo para deciros eso Que intentaré subir algo Vlogs, ¿vale? Que es lo único que pude grabar Como veis Con una maño... Con una maño... Con una mano mapaño, ¿vale? Y tal, pero... Que vivíos de juegos A lo mejor No creo que tengáis, ¿vale? Tengo que estar en un reposo y tal Así que nada Dejazo para deciros eso Quería que lo supierais, ¿vale? Y nada Espero que nos veamos pronto Y... Ya sabéis Si me podéis ayudar En este... En este momento Me vendría muy bien Dejadme en los comentarios Temas sobre hablar Para algún vlog, ¿vale? Y... Ya sabéis Dejadmelo ahí en los comentarios, ¿vale? De qué queréis que hablen En los vlogs Y así me ayudáis También Estado Anímicamente Y todo, ¿vale? Así que nada Un saludo Gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós